Sí, Roberto, antes de ir quisiera mencionarle el caso Mario Ferreiro, que también el ex intendente de Asunción, que hoy tuvo su audiencia de imposición de medidas por el caso de supuesta caja paralela en la municipalidad de Asunción, en el que está procesado junto a otras personas. Recordemos, por ejemplo, también está procesada en este caso la exdiputada Rocío Casco, los funcionarios de la comuna como Aureliano Servini y Víctor Ocampo. Ellos tuvieron hoy su audiencia de imposición de medidas ante la jueza Alicia Pedroso y esta magistrada. Impuso medidas alternativas a la prisión para el jefe comunal. Mario Ferreiro tiene prohibido salir del país, prohibido cambiar de domicilio sin avisar al juzgado y una fianza real de 100 millones de guaraníes para Mario Ferreiro. Entonces, en este caso, por presunta caja paralela en la municipalidad de Asunción, que recordemos motivó su renuncia al frente de la comuna capitalina. Estuvo reflexivo Mario Ferreiro. Creo que dijo haberse arrepentido de ingresar a la política, Carlos. Le hicimos esa consulta y él asumió eso. Está arrepentido de haberse metido a la política. Es más, mencionaba que en los años que él estuvo como intendente de asociación entre 2015 y 2018, nos decía que su patrimonio decreció, disminuyó un 21% mientras estuvo allí como jefe comunal. De igual modo, yo le consulté si él piensa darse una segunda oportunidad en la política y realmente no descartó. Decía estar arrepentido, pero tampoco descarta un posible segundo tiempo en cuanto a su vida política. Probablemente esté arrepentido de haberse ido a la municipalidad de Asunción, entonces, Carlos. Y yo creo que con este proceso, sí, Roberto. Este es el arrepentimiento que tenía el errado del cargo para el cual no.